Estamos en una charla muy importante para todos los clubes del departamento Iriondo porque hay muchas líneas de financiamiento, de apoyo, de fortalecimiento tanto de provincia como de nación que la idea es que tratamos de centralizar esta información y dársela y brindársela a los clubes para que puedan acceder a ellas porque si no están independientemente o solos poder llegar a nación o a provincia y complementar todos los papeles y los requisitos es bastante complejo hay descuentos en servicios, hay líneas de financiamiento para incorporar tecnología LED en sus instalaciones hay financiamiento para equipamientos, subsidios toda esta batería de herramientas estamos tratando hoy de brindársela a los clubes y luego hacer un seguimiento cercano con cada uno de ellos para que puedan ir avanzando y complementando con todos los requisitos muchos de los clubes también, la cuestión legal de cumplimentar con todas las normativas y con todos los papeles que se le exigen eso también va a venir gente de Rosario, de provincia que está trabajando en esto, que no es la primera vez que viene que es la broutrera, en el cual va a hacer todo el asesoramiento y la apoyatura, no solamente la charla, sino la apoyatura y el seguimiento para que puedan ir completando los papeles así después poder completar los formularios y presentar en cada uno de los planes y proyectos y programas que existen para que los clubes puedan ir capitalizando todo esto que en definitiva hay programas nacionales, provinciales y que luego los clubes, porque les falta un papel o porque no se enteraron, no pueden acceder así que esto tratamos de fortalecer a los clubes me parece que tanto de Nación como de provincia hay muy buenas iniciativas para fortalecer clubes de barrio, los clubes con muchas disciplinas deportivas que de eso se trata del Estado, fortalecer a los clubes que tienen infraestructura, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, que tienen a los chicos contenidos y no por ir desde el Estado tomar malas decisiones en competir con los clubes que le sacan gente, que le sacan disciplina dividimos fuerza en vez de aunarla concentrarla y potenciarla Concejal, usted admite que se está utilizando poco de parte de los clubes de herramienta financiera los clubes se acercaron a ustedes para pedirle o esto responde a que usted ha notado esta falta de uso de recursos y por eso han decidido esta convocatoria Primero, hay algunas cuestiones de algunos clubes que tienen mayor infraestructura están más organizados tienen los balances al día la personería judídica, la subsistencia y cumplimenta con todos los requisitos y pueden acceder que son por lo general los clubes más grandes los clubes más chicos por esto se les dificulta hasta la administración interna eso es uno de los focos en los cuales queremos trabajar y para eso está esta reunión la otra es para informar porque los clubes también que tienen otras problemáticas otras responsabilidades y quehaceres diarios tienen otras complicaciones entonces por ahí no se enteran que existe tal programa o tal otro y no presentan las carpetas y no pueden hacer los trámites así que bueno facilitar, acercar todas estas herramientas brindársela y hacer el acompañamiento a quien tiene más dificultades dedicarle un poco más de tiempo y a los clubes que por ahí tienen todos los papeles al día que es solamente armar la carpeta y presentarla acompañarlo presentarla donde está y después hacerle el seguimiento para que ese procedimiento administrativo avance y si hace falta seguir presentando papeles cumplimentarlo porque además también elaborar proyectos que eso también a algunos clubes se les dificulta ¿no están acostumbrados tal vez o le faltan algún papel burocrático que tienen que implementar? son algunas cuestiones viste de formularios en la administración pública que los clubes no están acostumbrados no saben hacerlo y para eso esta charla para que aprendan y bueno creo que después que van haciendo el primer proyecto los otros ya están cancheros y lo pueden ir completando los años subsiguientes así que bueno me parece que esa es la idea hay mucho interés por parte de los clubes porque siempre hay necesidades y lo que tiene necesidades básicas esas necesidades y a lo mejor los clubes que están un poco más avanzados generar nuevas incorporaciones y capitalizaciones incorporar tecnología también al club les sirve como por ejemplo lo de la luz LED que baja también el consumo lo cual eso también significa un ahorro de dinero para el club se desprende entonces que más allá de esta charla explicativa este asociamiento este igual que va a haber hoy ustedes van a tener un trabajo de seguimiento seguramente van a estar abiertos otras consultas o clubes que hoy tal vez no vengan pero que se enteren y puedan recurrir a usar este recurso también así sí sí y que bueno algunos clubes por horario por distintas complicaciones que no pueden estar hoy vamos a brindarle esta información igual hoy va a estar todo el panel de la gente que estuvo en Buenos Aires que está en Santa Fe trabajando en esto pero nosotros que vamos a participar de la charla lo vamos a informar y luego el seguimiento para cumplimentar todos los formularios y los proyectos también se van a poder presentar acá y nosotros se los vamos a llevar a Santa Fe y a Buenos Aires cosa que los clubes no tengan que andar viajando también porque esa es otra de las dificultades que sabemos que los dirigentes es una incomodidad más así que la idea es darle toda la facilidad de las competencias de las capacidades para que todos accedan a todas las líneas que hay que los objetivos están en la tranquilidad de las condiciones que se van a salir de las condiciones de los objetivos y que los objetivos y que los objetivos